¡Vololoy! ¡Vololoy! Esos lindos ojos, esa linda boca me están enloqueciendo Dame un besito, él no es celoso, ni cuenta se ha de dar Dame un besito, él no es celoso, ni cuenta se ha de dar Chiquita bonita, sé que tú me quieres aunque estés con otro Chiquita bonita, sé que tú me quieres aunque estés con otro Él no te merece, tú me perteneces, vente a vivir conmigo Él no te merece, tú me perteneces, vente a vivir conmigo ¡Ese charanguito! Esos lindos ojos, esa linda boca me están enloqueciendo Esos lindos ojos, esa linda boca me están enloqueciendo Dame un besito, él no es celoso, ni cuenta se ha de dar Dame un besito, él no es celoso, ni cuenta se ha de dar Chiquita bonita, chiquita bonita, chiquita bonita, sé que tú me quieres aunque estés con otro Él no te merece, tú me perteneces, vente a vivir conmigo Él no te merece, tú me perteneces, vente a vivir conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!